Y bien amigos, segundo bloque de 4 caras bonitas en vivo como cada noche en el canal de la ciudad. Ahora sí es el momento de presentarle a ella, Mariana Merro. ¡Ay, por favor! ¡Bienvenida! Pero por favor, bienvenida. Me pudo auto aplaudir. Pero apláudese, apláudese para menos. Hoy duerma acá. Hoy duerme, le armaron la bolsita de dormir, le trajeron porque... En algún momento necesito dormir. Bueno, será acá, chicos, será acá que somos un lugarcito. Bueno, ¿qué pasó en la ceremonia de los Oscars? ¿Hay algo para destacar o fue un embole, básicamente? La verdad. Fue un embole. Fue un embole, eso es lo que necesitábamos. Fue un embole. Vamos. Esto es lo que queremos, periodistas sin cassette. Fue un embole, ¿por qué fue tan embole? Fue muy larga, fue muy aburrida desde el discurso de Jimmy Kimmel. Recién fuera de cámara decía, si vas a hacer chistes sobre Harvey Weinstein, hacé chistes sobre Harvey Weinstein. Si vas a hacer chistes sobre... Como acá. Chistes incorrectos sobre negros, hacé chistes incorrectos sobre negros. Si te vas a poner políticamente incorrecto, hacelo bien. Porque ahora, mañana quiero un par de chistes sobre negros, viejo. Pero de verdad, digo, algo que hizo Seth Meyers muy bien en la entrega de los Globos de Oro. Si lo vas a hacer, hacelo bien. Si no, no lo hagas. Y me parece que se quedaron como a medias tintas, por lo menos a mí me pareció que Kimmel... Bueno, el año pasado estaba el tema de Trump, que todos los discursos fueron para ahí. Se esperaba que... Con Coco, ¿no? Que sea, claro, con el tema más que no, también con el tema del feminismo que se había visto en los Goya, en los Globos de Oro. Y acá me digo que salvo la chica que salió mejor actriz... Sí, Francis McDormand. Que hizo ahí el discurso más duro, después el resto no se tocó mucho el tema. Sí, y de hecho, hoy Jason a la mañana... El Oscar tiene que ver con tetas ahora. ¿Cómo? El Oscar con tetas ahora. Claro, bueno, una buena observación que hacía hoy Jason a la mañana, en Hoy nos toca, es que... Esperá, en Hoy nos toca. Tenía que pasar el siglo, disculpame. Era nuestro y se lo chorearon, digamos las cosas como yo, como son, porque... En Hoy nos toca. No, era nuestro. Nosotros lo descubrimos a Jason. Una observación inteligente que hizo... Y lo dejamos ir, ya se van a dar cuenta. Ya no vamos a... Antes te lo vamos a devolver decir. Es que la mayoría de los discursos sobre las mujeres y demás vino por parte de los presentadores y no tanto por parte de quienes recibían los premios. Que es verdad, llamó un poquito la atención eso. Francis McDormand, como bien decías vos, fue la única que hizo un discurso fuerte que todos esperábamos. Era el discurso que esperábamos desde tres horas antes. Muy bien. Y a propósito del tema, tenemos algo para compartir con ustedes y como yo. Se perdieron semejante ceremonia de los Oscars. Vean. Si me puedo ser tan honrada de tener a todos los nominados femeninos en cada categoría que estén conmigo en esta sala de noche. Los actores. Meryl, si lo haces, todos los demás. Vamos. Los filmadores, los producadores, los directores, los escritores, los cinematógrafos. Los cinematógrafos, los compositores, los escritores, los diseñadores. ¡Vamos! Miss Boyne. Como estaba el café veloz, ¿no? Che, escuchame. Lo bueno es que en Meryl Street nos regalan gifs cada ceremonia, ¿no? Porque yo se paría, yo se hace un gif. Sí, sí, sí. Ya es meme de meme ella. Se hace meme de su propio meme. Meryl. Le podemos empezar allí. Sí, claro. Es impresionante. Bueno, algo que le haya sorprendido gratamente. Bueno, a mí gratamente que gane La Forma del Agua como mejor película. Hay una grieta en este momento en el periodismo de espectáculos que es odias La Forma del Agua o te pareció una porquería o te gustó. A mí me gustó La Forma del Agua. Ah, ok. Entonces, para mí fue una sorpresa que gane como mejor película. No sé, bueno, los críticos durante toda la semana eran o tres anuncios por un crimen, quienes deseaban que gane tres anuncios por un crimen, o algunos decían ojalá que gane Uye. Get Out, no sé si la vieron. Sí, no, no, no. También hubiera sido raro que gane Uye, pero estaba como dividido. Todos creían que iba a ganar tres anuncios por un crimen. Que es un dramón, con Francis McDormand, con una actuación tremenda. Que es la que tenía que, de alguna manera, de lo que esperas Hollywood. Era como el dramón de la temporada. Y que gane La Forma del Agua fue una sorpresa. Sí, la verdad que sí. Bien. Sí, ganó Gary Oldman también, que es un Oscar que se le venía negando porque la actriz ya tenía uno por Fargo. Claro, por Fargo. Todo el mundo que lo quiere va, es un actorazo, me parece Gary Oldman. No vi esta de Winston Churchill, pero... Aparte está grande Oldman. ¿Cuándo le va? No, 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 no. Está bien, está bien. Hace mucho... No, 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 no. ¿Se lo petejamos? Solo Kimmel puede tirar chistes de mierda, viejo. ¿Por qué? Yo no puedo también. ¿Qué soy menos que Kimmel ahora? Igual un director mexicano también que se esperaba que haga un discurso ahí fue bastante light, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Faltó como discurso político. Hubo mucho discurso en relación a la diversidad. De hecho, hubo un segmento especial donde hablaron varios actores y demás. Se habló mucho de Black Panther, que es la película que en este momento está arrasando en taquilla. Es el primer superhéroe negro de todo el universo Marvel y todo eso. Todo el elenco es negro, digamos. Claro. Todo el elenco de la película. Entonces, fue más por ese lado. No tenían tanta guita para pagarle a los blancos. Dios mío. A mí me ponemos un poco en la memoria, pero hace mucho que no tenemos una peli tipo Titanic, así que raje la tierra, digamos. ¿A qué te referís? ¿Con que raje? ¿En taquilla? Todo lo que sea así como, bueno, Titanic. Bueno, La La Land del año pasado tuvo 14 nominaciones. ¿Qué haces, qué va a quitar de nosotros? Bueno, por ahí, digo, La La Land está a la altura de Titanic, de Matrix, de películas así que se rompieron. No te sé decir si ganó la misma cantidad de premios. No, creo que no. Pero sí tuvieron la misma cantidad de nominaciones. De hecho, era record, que era 14. Tanto Titanic como La La Land tuvieron 14 nominaciones. No recuerdo cuántas ganaron cada uno. Pero sí es verdad que, por ejemplo, esta estrella estuvo muy repartido. Por eso. La forma del agua que tenía 13 nominaciones, eso llevó cuatro premios. Digamos, es poco. Si tenés 13 nominaciones, llevarte nada más que cuatro suena como flojito. Estuvo muy repartido. Y ganar la mejor película con cuatro nominaciones, con cuatro premios, digamos, también es raro. ¿Cómo, cómo? Habiendo ganado cuatro... Cuatro premios. ...quatro premios, llevarte la mejor película también es. Qué viejo. No, sí, porque te llevas más, ¿no? Si sacás la mejor película, te llevas música, te llevas... Claro, te llevas varias cosas. Es una inquietud que yo tengo siempre con todos los premios. Con los Martín Fierro me pasa lo mismo. Que digo, ¿y cómo ganó tal actor, tal director, tal no sé qué? Y no le dan al programa. O al revés, ganó el programa y no ganó el elenco y no ganó... Es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Cómo nosotros no estamos ni nominados al de cable? ¡Ventura! ¡Dale, hijo! Poné el carnet de la ciudad, sintonizá. Pero hago una salvedad. Para mí, Francis McDormand se merecía, sin lugar a dudas, el premio como mejor actriz. Para mí era indiscutible que era para ella. Pero dentro de todo el contexto de la película de La forma del agua, la actriz, Sally Joaquin, está perfecta, está muy bien. Pero dentro de todo ese contexto, tal vez solo su trabajo, en comparación con el de Francis McDormand... Igual, qué difícil, qué subjetivo todo. Sí, pero quiero decir una cosa sobre lo que está diciendo Mariana. Hay que destacar que Francis es una actriz que, lo digo como con toda la libertad del mundo, no es una mujer particularmente bella o estéticamente bella. No se maquilla, es muy natural, no tiene una cirugía. Debe tener más de 60 años. Está en contra de la cirugía. No, 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 y la película tiene unos planos de ella que uno se queda, pero todo el tiempo mirando qué hermosa mujer, qué cinematográfica que es. Bueno, nos pasa a copiar eso, es un desastre y nos quedamos mirándolo como diciendo, qué belleza de vos. Bueno, Mariana, ¿viste la película que ganó Mejor Extranjera, que justo le tocó a los hermanos chilenos, que dicen que es una película muy controvertida, que está buena? Es muy buena, es muy interesante, me parece más interesante aún que la hayan invitado a Daniela Vega a subir al escenario para presentar, creo que presentó una de las canciones nominadas, no me acuerdo, creo que la de Llámame por tu nombre. Me parece más interesante eso, que como mensaje ella haya subido al escenario, después los políticos de Chile la hayan saludado, la hayan felicitado. Sí, porque Chile está como más atrasado en esos temas. Muy conservadora, muy difícil, me parece un gran paso para Chile. Muy difícil es esto que vamos a hacer ahora, vea, vamos. A ver, qué miedo. Vamos a poner a prueba, hay preguntas dificilísimas. Todo mal te voy a contestar, ¿eh? Queremos saber si Mariana realmente sabe el tema o viene y toca de oído, como hacemos todos nosotros con todo lo demás. Dicho sea esto, de paso voy a arrancar ya con la primera pregunta. Atención, ¿cómo se llaman los premios que eligen las peores películas y actuaciones del año? Y se entregan un día antes de los Oscars. Espere, espere, espere. Ay, ella cancherea. Ay, ella cancherea. Déjame alardear con una que sé. Sin opciones, a ver, dale, díganlo. Los premios Ratsi. ¡Excelente! En realidad se llama Ratsberry, no sé qué. No, los Ratsi no, Olga, los Ratsi no. Los Ratsi. Escúcheme, ¿qué actor tuvo problemas gastrointestinales? ¿Qué nivel de detalle? Previo a la ceremonia y pegó el faltazo. ¿Tiene el dato? No. Opciones, va. Tom Hanks, Woody Harrelson o Denzel Washington. No, Tom Hanks porque no lo vi. Woody Harrelson y Denzel Washington estaban ayer. Tom Hanks no lo vi. ¡Porque estaba en el baño! ¡Es espectacular! Muy bien. Es un dato que no quería de todo. ¿Ya salió del baño? Todavía está... Naufragón, naufragón. ¿Cuál es el único actor argentino que coincidió en las dos películas argentinas ganadoras de un Oscar? Atención, ¿necesita opciones? No. Ay, ella, qué canchere. Ay, la vamos a mandar a la mañana. La sé, la sé. Bueno, a ver, ¿quién es? Pablo Rago. ¡Pero es espectacular! ¡Olga! Esto es para que veas qué nivel de invitada te trajimos a analizar los Oscars. ¿Te das cuenta? ¡Qué bárbaro! Bueno, atención. ¿Cuántas personas llamadas Oscar hay registradas en la Argentina? Y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Atención. 58.156. Esto es verídico, chicos, quiero aclarar. Sí, me imagino. 118.689 o 22.998. La del papel con la de la patata. ¡No, bueno! ¿Eh? Lo dijo no, porque esto viene del INDEC de Moreno. 118.000 algo. ¡Ay, qué cagada! ¡Volga no sabe nada! ¡Es una burra la invitada esta! ¡Por favor! Yo tengo acá 22.998.000. No, no puede ser. No, no. Dicen que es la aposta. ¿Está chequeado esto? Nada más que... ¡Oh, no! Dicen que es la aposta. ¡Oh, está chequeado! Hacen trampa acá, ¿no? Vamos por la última. Gary Oldman, atención, ganó como... ¿Cómo? Usted siéntala. No, no, no. ¿Por qué? ¿Cuál es el Gary Oldman argentino? ¿Quién sería el Gary Oldman argentino? Y tenemos opciones. Dan, por favor. Gerardo Romano, Fabián Bena o Víctor Laplaz. ¿Atención? Puedo usar cualquier criterio, ¿no? Sí, va, sí, sí. Víctor Laplaz. Gerardo Romano para mí. Iba por Gerardo Romano, mirá. Y claro, Cherubito ganó. Lo pensé. Cherubito no jugaba. No jugaba, no importa, pero bueno. El criterio, bien, gracias. No sabemos por qué. Y básicamente, usted se nota que no ve este programa. Porque el criterio de gracias se genera en todo el programa. De nuevo a 10 de la noche. Si usted pierde este programa, se da cuenta que... Y se repite varias veces. Bien, gracias. A propósito, ¿le gusta ir prejuzgando por la vida? Por supuesto. ¡Qué grosso! Bueno, el cuarto fue a parar porque a nosotros nos encanta. Vio que no somos tan correctos como a la mañana. No, no, claro. ¿Qué vamos a hacer, Vicky? Tan incorrectos somos que además no miramos los Oscars. Y además salimos a preguntarte a vos a la calle si viste los Oscars anoche o te... Yo pongo un huevo. Excelente, excelente. Usted va a hacer bloquear a los entrevistados y va a ver si fue una cosa o la otra. Vamos. ¿Su nombre? Gladys. Gladys, ¿a qué se dedica? Bueno, ahora soy jubilada, pero me dediqué a muchas cosas. Gladys, mirando a cámara, la pregunta es si anoche usted miró la entrega de los premios Oscars o le chupa un huevo. Me chupa un huevo, claro. Para que quede clara la pregunta. No le di la sutileza. Era literal. Impresionante. Bueno, usted la ve a Gladys. Usted va a ir última. Ok, ok. La ve a Gladys, que tenía muchas ganas de amar, de hablar. De amar. Y de amar, y de amar también. Y de amar a Gladys. Para mí también. Bueno, la se plantea. ¿Y qué dice? ¿Vio lo que los ojos? No, la señora lo ve siempre. Desde que Julie Andrews ganó con la novicia rebelde, no se pierde ninguna. ¿Juega ahí usted? ¿Cómo? Juega. No sea mal, qué feo. Yo digo que sí, mi voto es positivo. Bueno, muy bien, positivo. ¿Qué dice Chelo? Yo creo que no. Yo creo que ella estaba haciendo el amor en ese momento. Ay, por Dios. Ya, vio que porque tomó lo que yo dije a usted. Chelo y yo vimos algo en los ojitos de Gladys, siento un brillo. Sí, sí, sí. Habrá sido eso. Totalmente. Bueno, usted que es nuestro especialista en la materia, la ve a Gladys, la se plantea. ¿Y qué dice? No hay Gladys en este mundo que mire los Oscars. Nadie es amable. Qué grande, qué escandal. Es excelente, es excelente. Nuestra invitada especialista en la materia se le plantea, Gladys. ¿Y usted qué dice? ¿Que vio o no vio la ceremonia de los Oscars? No vio la ceremonia de los Oscars. ¿Por qué? Porque para mí ella estaba durmiendo. A ver la resolución. Me chupo un huevo. Sí. Me chupo un huevo. Muchísimas gracias. Qué genial, muy genial, Gladys. Hay un caso más, a ver. Qué linda. ¿Tu nombre? Mónica. Mónica, ¿qué te dedicas? Soy psicóloga. Mónica, mirando a cámara la pregunta del día es si anoche viste la entrega de los Oscars o te chupo un huevo. Bueno. Me chupo un huevo, flanco. Está ahí pita, bravo. Está de cifita. No me diga, ¿por qué? Con el rulito tomadito. Viste que uno va viendo detalles que te llevan. Sí, lo vio, lo vio completo. Lo vio completo. Hasta las 2 menos 20, sí. No me diga. Tuiteaba también en el medio. No, no, le gustan redes sociales. Ah, no le gustan redes sociales. ¿Cheru? Yo creo que hay muchos intelectuales que a lo mejor lo ven, pero dicen que no. Ah, es buena esa. O sea, que por ahí va. O sea, que lo vio, pero va a decir que no. Va a decir que no, pero lo vio, lo vio. Excelente, me gusta. Candalito. Si se llamaba Gladys, te decía que no, pero como se llamaba Mónica, y la veo así como muy fan de la ropita. Si no era psicóloga, era diseñadora de ropa. Así que le copa, le copa y por el luxo. Usted dice que sí. Bueno, Mariana, usted se plantea a nuestra entrevistada y dice que vio o no vio la ceremonia de los osos. Para mí sí, jugó al prode y todo. No me dice todo. Un prode. Sí, sí, con la familia. Vamos, a ver la resolución. No, no, la vi y me gusta. En general lo miro. Trato, si puedo, mirar todas las ceremonias. Es espectacular, dos de dos. Es ilimitada. Hay un caso más, hay un caso más para ver si llega tres de tres. A ver. ¿Cómo se llaman? Acá tenemos a... Pepe. Pepe. Mariano. Mariano. Lucía. Lucía. Ahora, mirando a cámara, los tres, la pregunta es si anoche miraron la entrega de los premios Oscars o no. ¿Cómo? El público empatía, muy bien, porque cuidamos, no se nota, pero a ver si cuidamos el público. ¿Qué dicen ustedes? No, los chiquitos madrugaban y se acostaron todos temprano. Aparte, a partir de las diez no se puede mirar más tele o no, ya cambió eso. Cambió, cambió. No, pero no lo vieron, no lo vieron. Bueno, no lo vieron. Cheru. Yo creo que los niños no, pero los padres sí. Ah, los padres sí. Sí, sí, sí. Andaron a la cama a dormir a los chiquitos y se lo vieron. Perfecto. Candelito. Somnífero. En la cena los nenes y el padre tranquilo ve la... Tac. Los nenes duermen. El papá ve. Me gusta. Mariano Merlo, usted los vio, vio este grupo familiar tan lindo. ¿Qué dice? ¿Vieron o no vieron? Coincido con la señora, señorita. ¿Señora, señorita? Señorita, señorita. Dormen en cama separada. Los niños al sobre y los padres viendo los Oscars. Excelente. Mirá cómo se planteó todo. A ver, la resolución. No. ¿Ustedes? Me chupo un huevo. ¿Tampoco? ¿Vos? Tampoco. Mirá si los fríos le decían que sí. En fin, este aplauso es para Mariana. Efectivamente ha venido, se ha dignado a cagarse la noche para venir acá a hablar de los Oscars. Por un placer. Bueno, escúchame.